Como en sueños dormida alfonsina vestida de mar Música Cinco sirenitas te llevarán por caminos de algas y de coral Y fosforescentes caballos marinos harán una ronda a tu lado Y los habitantes del agua van a jugar pronto a tu lado Bájame la lámpara un poco más Déjame que duerme nodriza en paz Y si llama a él, no le digas que estoy Dile que alfonsina no vuelve Y si llama a él, no le digas nunca que estoy Dile que me he ido Te vas alfonsina con tu soledad ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? Una voz antigua de viento y de sal Te requiebra el alma Y la está llevando Y te vas hacia allá Como en sueños dormida alfonsina Vestida de mar Vestida de mar Vestida de mar Vestida de mar